No seas un mamón. No, pero sí fue como nos quedamos ayer. Sí, es igual, ¿no? Ok, derrotamos al vato de... Al del hielo. Ahora viene este, güey. Sí, me faltan varios... Según yo no eran cinco. ¿Por qué no quedan cinco? ¿Quién dijo que eran cinco, güey? A ver, ¿es fácil? No quiere que el juego... Quería calar a ver qué tal se ponía en fácil. ¡Hijo de la verga! ¡Uy! ¡Esta pinche cagadero, güey, en la pantalla! ¡Oh, shit, güey! ¡Estás mamando, güey! ¡No, güey! ¡Esto no era, güey! ¡Me equivoqué, güey! ¡Me equivoqué, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Me equivoqué, güey! ¡No era eso, güey! Era... Quería hacer parry, güey. ¡Ja, ja! ¡Y saqué el pinche cuetón! ¡Maldita sea! ¡Con la pinche vaca chenta, güey! ¡Ves la vaca loca! ¡No, man! ¡Espérame! ¿Cuál tengo de... ¿Cuál tengo de esta madre? ¿El amuleto? Un corazón extra, güey. Creo que aquí necesitamos... ...la bomba de humo, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¡Usa el cáliz! ¡Que no lo tengo, mi nepeface! ¡Chungazo tu madre, güey! ¡No, no lo tengo! ¡No lo compré! ¡No, no lo compré! ¡No, no lo compré! ¡No, no lo compré! ¡Que venga, que me pegó! ¡No, que ya vi, güey! No había visto dónde salían. Está muy alto el juego, ¿no? ¿O está bien del volumen? ¡Ahí está arriba a 60 meses! ¡No me hagas sacar un DLC de los Looney Tunes o caricaturas! ¡No! Pues son muchas... Pues son referencias, güey. No las pueden poner, tú saben que... El precio... El precio del juego se eleva de a madre, güey. Y la verdad, para el contenido que te... Que te da este juego, güey. ¡No mames, me estoy...! ¡Ah, qué tono malo! ¡No, no, no, no vi! O sea, para el contenido que te da, creo que está bien, güey. No sé, güey, el humo... El humo no me... ¡Ah, no me tenía que salir, güey! El humo no me acaba de convencer, güey. Aquí está un sueldo Mike Glantfeld. ¡Estás arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué chingados se inventaron ahora? ¿Qué pido con el boss? ¿Es una lata? ¿De salchichas? ¿Qué? ¡Qué verga con el pinche boss este! ¡Está bien fumar, oh, loco! Ok... No sé, güey Supercarga constante Aparte del que obtenga... A ver, vamos a probar este, güey Se mamaron, déjame decirles, güey No, güey... Te estás mamando, güey... ¡A la verga! ¡Me aventaron, me aventaron de todo! Se mamó, me aventó de todo ¡Buen día para el S12 Battle! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡No, güey! ¡Y no le hagas, cabrón! ¡Oh, shit! Ok, no me puedo acercar, güey ¡No, güey! ¡No, güey! La reta de las dos de mi hospital Todavía me pasé varios también, cabrón ¿Qué? Fue esta la dificultad más alta, ¿no? Ah, no, todavía te bloquea otra, ¿verdad? Más locochona, güey Otra moneda, no se ve, güey No se ve, no se ve ¡Ah! No se ve Si de ahí hay otra, güey Tienes razón, güey No, güey, este tampoco Es que la de un misile me ayuda Esta En tu primer, tercer y sexto desvío, güey Podría ser, güey Y no nos quedamos con el humo Joder, la verdad, cabrón Y no nos quedamos con el humo No mames No, no lo alcancé, güey Ok Let's go, malapaca Ya le vamos agarrando a la pinche vaca chenta esta ¡Hala, verga! 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 me piqué me voy a echar porras yo puedo preciosa y los de la escuadrón ¡Esta puta! ¡Esta puta! ¡Verdad! Aquí el pez es este culero, la pinche vaquita miñada esa que llega por abajo. Esa es la hija de puta, güey. ¡Verdad! 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 No, tengo que dejar el cuete para esa, güey. ¡Verdad! 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 here's a real a great slam and then here goes a brawl is really brewing now go ojo que de ahí se viene el no hit gente se viene el no hit hijo de la verga wey puta carne de mierda creo que puedo juntarle poder dos veces apoyen gente que no me metan un pinche chuletazo esto está mal ¿cuándo te va a meter la vaca de chuletas? no es para nada muy vegano de su parte si güey o sea tenía que agarrar wey nooo esa no como tardó la culera de memoria ese puto pájaro esta bien peor en no hit cabrón ya no sé hay weyes que lo hacen pero a la verga o sea el pedo de esta madre es que son muchos factores que te pueden dar en tu madre chuleta me y ¡Gracias! 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 ¡No, güey! ¡No veo las monedas! Son las que me chingan, son las que estoy batallando en distinguir ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! No, no, no. No, 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 no. Ok, no vale la pena. A lo mejor ahí el que vale la pena... Cambia... Ah, es que no sé si cambie, güey. Tierra o aire. El boomerang... No, pues... Sí que el boomerang... No lo puedes poner aquí, o sea, no... No tiene eso. Verga, no vivo. ¡Ah! 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 ¡La moneda, güey! No la vi otra vez Bueno, pero ahí lo bajas de volada Sí se arma, ¿eh? Sí se arma con doble bomba No, no voy a pegar ese cabrón No, no voy a pegar ese cabrón No, no voy a pegar ese cabrón Notan que el juego a huevo te tiene que matar así En algún momento Cada jefe que pasa siempre te tiene que matar casi Al llegar, güey ¡Hijo de puta! ¡Come on, baby! Ah, bueno, estaba en el bol, güey, este Me gusta, me está gustando Ya que le agarras Hasta está gustoso Como te mete el pito Como el de hielo Como el de hielo, güey ¿Al supo de la verga? Voy a ir a culero Pica la nariz, güey ¡Hijo de mi, baby! ¡Hijo de mi! ¡Ah! Ok, a ver, güey Creo que me tengo que pegar a él A lo mejor la play sea pegarme a él En lugar O muy lejos Creo que la play es pegarme a él ¡Ah! No, se abrió por abajo. No, se abrió por abajo. Bueno, pero también si es algo que estudiaste, ¿cuál es tu valor agregado? Porque hay miles de güeyes que también supongo que estudiaron lo mismo. Entonces, ¿tú qué valor agregado le puedes dar a eso? ¿Cuál es tu experiencia a lo que vas a tratar de enseñar? Bueno. Porque pues acabas de salir de contador, güey. Este, pues no mames. Es como que no a muchos le sirven ese tipo de cosas, güey. ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Ese era el Play, gente! ¡De cerca, güey! ¡Ya se la saben! ¡De nada, güey! ¡De nada, eh! ¡Paguen! ¡Deberían poner, güey! ¡Un pinche número acá entre... ¡No se pasa! ¿Qué está haciendo la predicción, güey? ¿Cómo que se pasa el siguiente? ¡Pues creo que lo va a pasar, mi hermano! ¿Qué está pasando ahí, güey? La predicción debe ser a los cuantas vidas De 10... De 0 a 10 vidas De 11 a 20 De 21 a 30 31 a 40 41 a 50 O algo por el estilo, güey ¡Maldita sea! ¿No? ¡A la verga! Una vez que en genio les consideré tres deseos Siendo este el primero Cada uno de los deseos duplica Sus peces hasta la siguiente victoria ¡Ah, cabrón! Cada uno de los deseos duplica sus peces ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Cómo que es un truco para hacerlo más fácil? ¿Pero por qué me lo...? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué me va a dar eso? Yo no quiero que me de eso A braw is surely brewing What? Now, go! Fuck! 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 ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Te estás mamando, güey! ¡A la verga, güey! ¡La verga, loco! ¡Órale, güey! ¡No! ¡Salió el otro, güey! ¡A la verga, este pedo está muy... ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy locochoso, no! Cuidate que tiene el dash que a la vez que se está volteando el pinche monitor Lo que necesito es tener a Tuntún así, güey ¡Eh, compadre, para arriba, vertical, horizontal! ¡Date vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Manchi, güepa! ¡Ya, ja, ja! Y casi nos lo chingamos, güey, la primera vez Bueno, la primera vez, ¿eh, ah? ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No, a ver si me pegó Oh El chile es así Dale vuelta, dale vuelta mi rey Estamos en el 2100 gente Que pendejada No, no mames Bueno Técnica de vergas No, pues esa mamada No entiendo por qué me dio tantas vidas Es como que aprovechar Tal vez en un bosque esté súper atorado Lo logramos Ese era el último ingrediente que necesitamos para la fantástica Para la fantasti-tarta Había leído fantasti-riate y yo Oh, chavala Pues vamos rápido con saleroso Como es este Malagueya salerosa Besar tus labios quisiera Los de abajo A ver, vamos con un saleroso Es por el bosque secreto de las tumbas No, ya me spoilearon, gente O sea, todavía no me meto aquí No, entonces no me meto aquí Me voy a las tumbas, güey Es opcional No mames No ¿Quién fue el Dead King? Ah, típico Bueno, chavala Saludos de nuevo, mocodos entrometidos Me sorprende que hayan vuelto tan pronto ¡Ay, puñal! Pero no importa Ya es demasiado tarde para intentar detenerme La fantasti-tarta Será mi mejor creación Qué pena que nunca les dije cuál es el ingrediente más importante Un alma viva Mientras ustedes me obedecían como tontos Yo conseguí un alma que conocen Ya ven, yo sabía que la vaca Era buena onda, güey Agárrenle, encuérenlo Ya, tranquilos Cuando añada su alma a la fantasti-tarta Tendré el control total de los poderes cósmicos Del plano astral Mira, este güey habla Habla como la pinche mapper Pero antes de nada Tomaré esos ingredientes Y después usaré sus cabezas Para servir los platillos No, güey No ¡A la verga! ¿Por qué? ¡Anda va! 72 72 ¡Los 40 00 Qué piche de risa, hijo de chupita madre. Verga, güey. ¿Cómo íbamos? Ok, faltan dos facetas ahí. Pues creo que está bien con eso. Se ve muy easy. No mames, easy. ¿De dónde, güey? Easy, tu culo. Nada más que ahí empezó a vetar mamada y media por todos lados. Son demasiadas pendejadas, güey. No, la flama, güey. Que no me... Me cierre, güey. Ay. ¡Ah! Verga. Estás mamando con la cantidad de pendejadas que te lanza, güey. Oke. Esa puta flama que es, güey? No. ¡Achu! 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 A great plan of煙ed up. ¡Aguava! a la verga y como quiera el pinche flama de mierda en la tope entonces también cuenta como intento si wey yeah yeah baby hija de la verga ah 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 No, 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 no. No, la puta flama. güey, esa flama. Es que esa pinche flama está en donde... Ah, ok, a este güey le tengo que aumentar el power. Esa pinche flama está donde no debe estar, carnal. Se mama, güey. Es la que más estorba Más que el pinche boss Eh, aviéntame hielos, puto No, pero, rositas Eso, cabrón La flama de mierda No, pero estoy haciendo el parry Es azúcar, verga ¿Son hielos? Te veo cara de hielos De esas madres Está muy perfecto el cubito, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ahí vas, hijo de tu pinche A la verga Ah, la puta inflama de mierda Ah, la verga La odia la culera Solo, verga ¿No hay otra manera De matar a ese cabrón? ¿Dónde le doy? ¿Cómo que eso es el tomo Con pendejo, güey? ¿Qué pinche limón no lo vi, güey? ¿Ven los hielitos? Creo que no, güey No, si es mejor con esta madre, güey No, con el otro no lo matas nunca, güey No, el boomerang tampoco Por lo menos en esta no A lo mejor en la otra El boomerang puede ser que sí Porque tienes que estudiar Aquellas madres rápido A la verga, güey A la verga A la verga ¿Estás mamando, güey? ¿Qué verga es el pinche limón de regreso? ¿Cómo se pasó de riata? A ver, en la otra el boomerang A lo mejor es si, güey ¡Ah, güey! ¡Naah, güey! ¡Esta no vale, güey! Es una pinche flama ahí ¡Te mamaste con la flama! ¿Qué pedo con la pinche flama, güey? ¡Gracias! ¡Tufo, te disculpas! ¡No! ¡A la verga! ¿Qué pedo con el Ruck? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Que verga! ¡Que? ¡Ja ja! ¿Que paso? ¿Que pedo? ¡Estaba llegando! Ni puta idea ¿Qué pasó, cabrón? Bueno, pero descubrimos un bugcito El bug de cómo convertir La tasa en esperma ¡Hijo de la verga, güey! Véntame a tu hermana, culero También al recovery El recovery, maestro, gente Por todos aquellos los que confían ¿En qué me voy a morir? ¿Me voy a morir? Es cierto Qué bueno que confían ¿Qué pasó? No creo que salió una sierra del suelo Y me mató ¿Quién sabe? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La verga! ¡Putos motores! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡San tu madre! ¡Salte de la pantalla, puto! No, es que los limones y la flama Cuando empieza así, güey Pone bien perro el asunto, cabrón ¡Uf! ¡Pinche madre, güey! ¡Venga, otro pinche hielo! ¡Venga, güey! Te avienta a los pinches ovejitas Con las galletas de animalitos ¡Vienen los limones! Nunca me había sentido tan amenazado Por un limón Ya ni con las alguras ¡Pinche madre! ¡Suscríbete! 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 No, 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 eso no me debió haber pegado. ¡No! ¡A la verga, se me mueve ese, güey! Denle, denle algo a ese salero. No mames, está cabrón. No, espérate, este... No, está perro este cabrón. Esa exageración de cosas. En los limones no hay pedo si te vas en medio. Pero es que en medio está el fuego. ¡A la verga, se me mueve ese salero! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre? ¿Ni la verdadera reforma son de las servilletas? ¡Loti no le hace daño! Lo acabo de notar... ¡Saltó la pinche mierda esta! ¡Pero no hay pedo, no hay pedo! ¡Ay! ¡Con la verga esta pinche flama! ¡Qué cagado! ¡Qué cagado! Voy a evitar usar... ...y tratar de saltar directo a estas madres, pero ya vi que... ...no les hago nada, güey. ¡Qué cagado madre! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo te explico? No, limones con hielos. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pedo con eso? No se lavo las manos sin agua tengo, güey. No te preocupes. No me voy a tocar a tu jefa. A ella le gusta. Si se la mete a la boca que no se la aguante. Fuémonos, compadre, fuémonos, 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 fuémonos a la barca. Ok, ¿no? No llores. No llores, preciosa. Hombre, amigo. Hombre, amigo. Uy. Ah, que la puta. 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 No, ya mame porque me va a tocar alguna peña. Eso no debería ser. ¿Qué pedo del pinche juego? ¿Te acuerdas que es una mamada que te mate recién así? ¿Qué es eso tú? ¿Qué? No, si era siempre la otra vez a la derecha, no es cierto. Hace ratito aparecía a la izquierda. No, el limón ese. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Me lo merezco! Sí, tienes que quitarte rápido de la sierra. La sierra aparece en donde estás tú, pero tienes que, en cuanto aparezcas, tienes que caminar. Si no, te putea, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dime que ya no se transforma el puto carazoncito ese porque a la verga, güey. ¡Ah, su madre, güey! ¡Ponte la bomba de humo! ¡No estás viendo, chaval! ¡Ponte esta papi en tu boca! ¡Chiquita! ¡Ay, cabrón! ¡Señorita Calis! ¡Qué alegría ver que están bien! Eh, ¿pero está muerta? ¿Qué pedo? Ese alevoso desaleroso nos ha estado engañando desde el principio. ¡No! ¡No! No sé si te está derrumbando. ¡Salgamos de aquí! ¡No mames! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su panadería, ándele por puto! ¡Se lo merece por embaucarnos! Ahora que la panadería ha sido destruida, ya nunca conseguiremos esa fantastitarta! ¿Calis? No pasa nada, no vale la pena sacrificar a ninguna pobre alma para que yo vuelva a la vida Pero les diré una cosa chicos, no voy a cesar en mi búsqueda Si se meten en algún embrollo ya saben que estoy a un mordisquito de galleta de distancia Además quien quiere una fantastitarta cuando puede tener a dos nuevos mejores amigos Uy, frenzoneados los dos al mismo tiempo El epílogo La historia del dragón, wey, hay que revivirlo Y no, wey Acusaron al salero, servicio a la comunidad O sea, quieres matar a un cabrón y nomás te mandan a servicio a la comunidad ¿Acaso estamos en México? Ándale, puto O sea, pinche castigo Qué pena ¿Cómo hacía esto el DLC? Ándale, la banda le dice la ballena, eso sí me late Porque todos esos weyes no tenían la culpa, cabrón Llegué yo a molestarlos, una disculpa a todos ellos La vaca, cabrón, la vaquita Uy, pa Pa cinco años, cabrón Como que pa cinco años no está esta madre, ¿no? Pa 79 pesos, sí Pero pa cinco años, ¿no? Porque puedes estar pasándolo en difícil Pero pues también eso es ya que te martillan los huevos Pues por placer Ahora sí se reivindicó el putito Dice, no está mal Se apreció para menos de nuestro equipo Con su lealtad y creatividad Hicieron posible esta producción Chad y Jared Moldenhauer Madre, toda esa gente cobrando salario por cinco años Pa' esta madre Ja, su puta madre En el jefe del avión hay una fase secreta No me importa Es un chingo de gente, cabrón Escucha el Start I Boy, papi Y aparte, mira, bugazo que sacamos Sacamos al Cuphead blanco Pero, espérate, aquí dice CD 33% ¿Por qué, güey? ¿Cuánto porcentaje debe decir? A ver, güey, el secreto Dicen que aquí en las tumbas Pues faltan todos los del rey Vean, los del rey me dan hueva No mames, pero qué clase de Mario Bros. 3 es esto ¡Ah, perrín! ¡Ah, perrín! Ojo Lo estoy aquí y soy de chicos Estoy a punto del UNICEF Pero me falta algo importante Este concurso de habilidades Este artefacto roto Descubrí que estos lugares Posee una potente energía Yo estoy seguro que hay un orden y una forma de lanzar los elementos. ¿De qué me está hablando este güey? A ver otra vez. Ese concurso de habilidad, ese artefacto roto, ese me interesa. O sea, tengo que ir a descubrir. O sea, tengo que ir a comprar el artefacto de una moneda, güey. ¿Con los tres de arriba? A ver. ¿Dónde, putitas? Soy el ganador en pleno derecho de esta competencia. Aunque está en su derecho de dejar competir, este idiota es caer muy bajo, yo soy mejor. Yo hasta la mañana con la moral baja, pero este segundo lugar me hace sonreír. El ojo de la tienda, ajá, la chingadera que dice que no... Que no sé para qué sirve. Y lo dijeron, este artefacto roto, güey. Puntos de salud. Verga, debe estar perro. Lo has de necesitar para pasarlo en... Súper ultra difícil, güey. ¡Holi! Ahora, un pene. Un pene. Un pene. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego, si te dejamos. ¡Gracias! 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 hay un patrón yo lo sé mi estima yo lo sé o sea estás justificando la mediocridad, no, sí lo sé pero obviamente uno quiere más no quiero más porque el juego se me haga corto sino porque me gustó, porque quiero más cabrón quiero más verga no, 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 no no, no no te dan la traducción en español no está hablando acá de algo algo así no, 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 no vamos a la prueba y error, vato vamos a la prueba y error, vato En algún momento le tengo que atinar ¿Esta se puede? Ah, ¿esta no se puede? ¡Ah, chingada! A ver, idioma Dicen que en inglés sí te la da A ver O sea, sería la segunda De la primera hilera, ¿no? Y luego Soy el ganador de Audi Right in the world Ah, chingada Soy el ganador Y todo esto Pero, ¿entonces es derecha? Ah, ok A ver, creo que ahora sí Madafaka Ah, chinga, yo hubiera jurado que eso sí La briga está abajo Que la verga, güey O sea, es tela de hasta abajo, güey Supone La verga La verga No, pues si serían esas, güey, ¿qué pedo? No, pues si, lo primero que se levanta a la sala, pues que el otro, pues que el otro, ¿qué pedo? entonces como es entonces es esta a lo mejor me doy cabrón o sea él dice que está en la segunda y luego el otro dice que es hasta la derecha y el otro que está abajo a la derecha de esos güeyes ¿qué es la verga? mi chivantama le estoy haciendo la chamba pero en primer lugar es la de la derecha o sea la del medio calaverga, ¿cómo? el primer lugar es la de la derecha a ver, espérate es uno, dos y tres ok entonces sería, a ver güey, dice yo sé estoy a la derecha en el mundo es alguna de las tres de la derecha ok es la primera la segunda dice que es hasta abajo y lo de esta dice o sea, tendría que ser alguna manera de verla güey porque al chile no tengo ni idea entonces hasta la derecha y la segunda está o sea hasta la derecha o sea, esta no jala, es que esta no jala, verdad? aquí supongo que se abre no, ni idea wey, me rindo, ¿cuál es? ya para irme al jefe wey, este es muy x como para perder el tiempo ahora sí, inspírense 7, 8 y 6 como como wey stop chicos de su p**... madre Ok Están mamando A ver, pero una decía que era la derecha Y luego el segundo abajo Y luego el otro decía que estaba abajo a la derecha Pero no tiene sentido No mames el diablito What's up bitch Esperate morro Que verga con esto A chingar Esperate, no entendí A great slam of that son It's on A la verga ¿Qué pedo? Ah, ya entiendo Oh, ese rayo es de acuerdo a donde voltees Ok A la verga No Ahora sí, güey Va A brawl Is surely brewing You're up No, era pa'l No, era pa'l Qué loco está este boss Qué loco está este boss Verde, güey A great slam And then son You're up A brawl Is surely brewing You're up No, es que está perro, güey La pinche concentración Que es de tener Tan cabrón Eh, pero si No, la cagué, güey No, la cagué, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo A verga, güey A brawl Is surely brewing Now, go No, la cagué No, la cagué No, la cagué No, la cagué ¿Qué es esa mamá? ¿Qué hace esa madre? El ángel siempre estará a tu espalda Beso, cabrón Entendió, muy bien Un punto para ese güey No mames O sea, huevo que sí, cabrón Ah No sé si A ver, vamos a ver si sirve este güey No mames Ahí vamos, poco a poco Nada, sí me alcanzó a dar Qué hijo de puta güey Qué perro del mal Qué perro del mal Es que está cabrón Eso es, belazsa ¡Oh! ¡Suscríbete! Pensé que sí lo asaltaba, cabrón. ¿Dónde está la verga? ¿Dónde está la verga? ¿Dónde está la verga? ¡Suscríbete! 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 No, esta verga nunca la voy a dar. El pez cuando se te junta el pichiganado de un lado. No, 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 no. Ok, tienes que bajar. El dash como un hit cual dash. No, 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 no. Es que como le haces para no moverte cabrón, o sea si te mueves te chinga como quiera. No, 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 no. No, 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 no. Que ya era dejarlo, controlarlo en el centro, no en los costados. Si lo controlas en el centro no hay pedo. De Francis Relegland son los... Si es amigo. Básicamente dice que vienen más mal. Así que me van a dar más cosas. Esto... La famosa reliquia maldita que se quería perdida en el templo. Por fin ha sido despertada. He visto grabados. Se asegura que de esta olor ante un mayor enemigo habrá más maldad en camino. ¿Qué significará eso? Que chingues a tu madre, hermano. Ok. Pues ya nomás faltaría a nosotros otra chile de pinche caballo, me da hueva. Así que listo. Pero la reliquia, ¿de qué me sirve la puta reliquia? De nada, güey. Una baratija maldita que provoca diversos estados alterados. O sea... O sea, se pone bien loca, güey, si lo usas con alguien. Se lo hace en algún lado y listo, güey. Ay, güey, igual a no puedo. No se agüiten, gente. Yo sé que ustedes pueden pasarlo. Sé que lo vieron fácil aquí. Es complicado, no se preocupen. Es parte de... No sé si recalcarlo en esto. No sé si valga la pena. No sé si valga la pena, gente, hablar de eso en este momento.